Hola a todos, en el día de hoy les traigo una recomendación de serie turca que seguramente los mantendrá al borde de sus asientos. Se trata de Nueva Vida, una emocionante historia llena de suspenso y giros inesperados. Nueva Vida cuenta con una temporada de nueve episodios en total. La trama gira en torno a Adem, un ex miembro de las Fuerzas Especiales, quien obtiene una oportunidad de negocio para proteger a la joven esposa de un rico y poderoso hombre de negocios. Parece ser una vida idílica, viviendo felizmente con su esposa e hija. Sin embargo, pronto descubre que esta oportunidad es en realidad una pesadilla disfrazada. La esposa de este hombre de negocios, Yasemin, se encuentra atrapada en una torre como una princesa solitaria. Desesperada por escapar, Yasemin, elabora un plan diabólico para salvarse. Paso a paso, ejecuta su plan a la perfección y espera pacientemente el día de su liberación. Pero hay un obstáculo en su camino, Adem, quien se convierte en su guardaespalda. Adem se convierte en el mayor obstáculo para que Yasemin logre su objetivo. A medida que la serie avanza, se desata un juego de poder entre ambos personajes. Adem debe decidir si cumplir con su deber de proteger a Yasemin o si dejará influenciar por los secretos y las manipulaciones que ella tiene preparados. A lo largo de los nueve episodios, seremos testigos de cómo estos personajes se enfrentan cara a cara en una batalla emocional y psicológica. La tensión se intensifica y las sorpresas no dejan de llegar, manteniéndonos enganchados a cada episodio. Así que si eres amante de la serie llena de suspenso y drama, te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad a Nueva Vida. Estoy seguro de que no te decepcionará. Y eso es todo por hoy. Espero que disfruten de esta recomendación y se animen a ver Nueva Vida. Nos vemos hasta luego.